Hay veces que los coaches necesitan tiempo para valorar si darse o no la vuelta en su sillón y ofrecerle al aspirante la posibilidad de unirse a su equipo. Y es que cada vez quedan menos huecos libres y Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luis Fonsi y Malu se vuelven más exigentes en cada programa que pasa. Bien es cierto que esto no ha sucedido en una de las últimas audiciones a ciegas. Y es que ni dos segundos de canción le han hecho falta a Pablo Alborán para hacerlo nunca visto, pulsar el botón y girar su sillón cuando el aspirante no había terminado siquiera la primera nota. Algo nada habitual y menos a estas alturas de programa, pero que realmente no le ha salido como él quería. Y es que cuando parecía que sí o sí Fran Valenzuela se uniría a su equipo, Alejandro Sanz también se dejaba encandilar por el talento de este cantante y se daba la vuelta en el último segundo, conquistado por el sentimiento que desprendía y que bien podría llevar a este concursante a la final de La Voz, una jugarreta que le acabaría resultando Alejandro Sanz pues este aspirante decidía unirse a su equipo después de confesar que ya se conocían y que años atrás le había imitado incluso en el programa de televisión. Tu cara no me suena.